Que bonito es pegarme en tus labios, no quisiera despegarme jamás Que bonito cuando veo tus ojos y siento tu rostro en mi cara Quisiera saber si sientes lo mismo que yo Y a mi me tiembla todo el cuerpo, siento una sensación Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Que iba a pensar, que iba a creer, que yo iba a ser de ti Y es que siento el mal tan bonito aquí en mi alma Que no quisiera saber si es igual en ti, quedamos en paz Me enamoré, me enamoré, me enamoré de ti Que iba a pensar, que iba a creer, que yo iba a ser de ti Y es que siento algo tan bonito aquí en mi alma Que yo quisiera saber si es igual en ti, quedamos en paz Para amarte y adorarte Nos vamos pa'l juntito, mami, a comer colchino frito Para amarte y adorarte Mira, 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 mira que quiero Con tu cariño me desespero Toma Si me quieres el libro, 515-9599 Para amarte y adorarte Es un sueño, nuestro sueño Y me parece mentira que hoy estoy ayudado Para amarte y adorarte En mi vida no ha pasado Una cosa tan bella, tan bella como tú Para amarte y adorarte Y contigo aprendí Amar a una mujer Tiemblo de placer El gordo Amarte y adorarte No me cansaré de amarte No me cansaré de besarte Siempre, vida mía Hasta el final Y adorarte Contigo, contigo Me quedaré contigo Me enamoré, me enamoré Me enamoré de ti Que iba a pensar, que iba a creer Que no iba a ser de ti Y es que siento algo tan bonito aquí en mi alma Que yo quisiera saber si es igual en ti Te damos en paz